Ok pilotos, entonces vamos a hablar de la instalación del múltiple de misión de Winstar en un Mustang V6 Vamos a olvidar un poquito ahorita si es un 94, 98 o un 99, 2004 Pero vamos a partir que van a ser cabezas de estilo de 99, 2004 porque las cabezas son diferentes Unas se llaman single port y otras se llaman dual port Que básicamente la diferencia es que las dual port tienen un mejor flujo de aire Tienen un sistema de entrada de aire doble con un par de runners, uno más grande que el otro Unos para altas revoluciones, otros para bajas revoluciones Y es por eso que también en la evolución de los Mustang, las Winstar o las F-150 Alcanzaron mayor número de caballos de fuerza y mayor número de torque Ahora este motor ya trae unas cabezas dual port que es a las que se le puede hacer este múltiple de admisión O el cambio de múltiple de admisión ¿Cuáles son las ventajas de cambiar este múltiple de admisión? Bueno, uno estéticamente a mi manera de ver se ve mucho más agresivo, se ve mucho más limpio que el otro Pero la mayor importancia de esto es que vamos a ganar aproximadamente 10 a 15 caballos de fuerza Eso es una muy buena ganancia por un coste bajo ¿Por qué pues un coste bajo? Porque pues tú vas a tu jonque local, a tu deshuesadero local Y vas a poder encontrar este múltiple de admisión realmente por muy muy poco precio ¿Cuáles son los retos que debemos considerar? Porque realmente el cambiar el múltiple de admisión lo único que tenemos que cambiar es la parte de arriba La parte de abajo es completamente la misma Pero la parte de arriba si es diferente Primera cosa que vas a notar diferente, el cuerpo de aceleración El cuerpo de aceleración en los Mustang viene de este lado, en esta zona de aquí Y el cuerpo de aceleración en la Winstar o en este tipo de múltiple de admisión viene hacia el frente Con ello vamos a tener dos problemas Uno, que el chicote, el cable que va a abrir y cerrar el cuerpo de aceleración Tiene que jalar el cuerpo de aceleración Si movemos aquí, jala el cuerpo de aceleración Y hay en algunos que se empuja Entonces, tú tienes que tomar tu cuerpo de aceleración O inclusive te puede servir el de la Winstar Pero vas a tener el problema de que se corre hacia acá Entonces, tú tienes que ver que tu cuerpo de aceleración al correr hacia abajo Va a ser, en mi manera de ver, más fácil poder hacer el cambio Porque este es el primer problema al que te vas a enfrentar ¿Cómo acomodar el cuerpo de aceleración? Segundo problema que tienes que resolver Estos autos, en esta parte de aquí Traen las bobinas O la bobina También lo pueden traer en esta parte No recuerdo el año donde lo traen aquí Pero no es tan difícil Sencillamente tenemos que cambiar la bobina de acá Y reposicionarla en este lado de aquí Aquí puedes poner tu bobina Y lo puedes conectar Lo que hay que hacer es alargar el cable Otro problema muy común en este tipo de swap Y hay que resolverlo Esta miga de aquí La válvula Jack Originalmente va aquí El problema de tenerla aquí Es que al estar más alto Inclusive queda un poco más alto De lo que estoy poniendo aquí mis dedos Más o menos en esta posición Vamos a tener el problema que El cofre No cierra Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sencillamente Reubicamos la válvula Yo la puse en este lado de aquí Me van a disculpar todo este cablerío Pero todavía no lo soluciono Pero yo lo puse en esta parte de aquí Porque eliminé el aire acondicionado Porque como quiera Yo ya no quería tener aire acondicionado En este auto No por otra cosa Sino que el sistema No estaba funcionando del todo Y entonces lo eliminé Comprando esta polea Que sirve para eliminar el aire acondicionado Aquí gané espacio Y lo único que hicimos Fue hacer una base Una pequeña base Que aquí se puede ver Donde Por la parte de abajo Le salen Un par de tubos Y Conectamos las mangueras Una A nuestra admisión de aire Y otra A un sistema de vacío Que si la vamos siguiendo La vamos siguiendo Se conecta Aquí Y así es como Recolocamos también La válvula jack Otra cosa que tuvimos que hacer Fue Alargar El conector Y alargar El cableado Recomendación Todos los cableados Que tengan que rehacer Todos Se cortan Se soldan Y después de soldarse Entonces se aíslan Mi recomendación es Poner termofit Que es una manguera Que con calor Se comprime Y después Encintarlo con cinta de aislar Y así Nos olvidamos De que vaya a tener problemas Entonces vamos a Recapitular rápidamente Uno Cuerpo de aceleración Dos Las bobinas Tres La más importante La jack Porque es la que causa Muchos problemas Cuatro El chicote Del acelerador Esta también Hay otra manera Que ha habido gente Que lo pone en la parte de arriba Y a la hora de jalarlo Aquí lo único que hay que hacer Es un poquito de imaginación En este sentido Nosotros Con este cuerpo de aceleración Que si ustedes ven Vuelvo a decir Baja Logramos hacer Que funcionara el mecanismo Prácticamente original Lo único que hicimos Fue cambiar el cable Literalmente Este es un cable De bicicleta Con un impresor de bocho Que esto es aquí momentáneo Esto todavía no lo acabo de resolver Porque no me gusta como está Pero funciona bastante bien Y después Mandamos a hacer Una tubería En acero inoxidable Que ahí se ve Que es esta tubería De aquí Donde Cubre la funda Y esconde un poco El chicote Del acelerador Por último Aquí tendríamos Donde iría normalmente La válvula jack Aquí lo único Que nosotros hicimos Fue crear Este tapón de aluminio También es un poco Momentáneo Porque todavía No hemos resuelto Estéticamente Como se va a ver Pero funcionalmente Es Literalmente Una plaquita de aluminio Tomamos La muestra de aquí La forma de aquí Lo cortamos a la medida Le pusimos un empaque Como si fuera El empaque normal De la válvula jack Lo recubrimos con silicón Y sella perfectamente Y está listo Otra cosa a notar Bueno Y se van a dar cuenta Yo tengo Mi sistema de Admisión de aire frío Pero Yo no tengo El sensor MAF Porque yo cambié Mi sistema de cómputo Que eso es un tema Aparte Y que si En otro próximo video Si ustedes apoyan Este video Con su like Y espero que se estén Suscribiendo Pues les comenté Todo lo que le hice Más al auto Y porque no tengo aquí Un sensor MAF Pero lo normal Es que el sensor La tubería de oxígeno Viene de este lado Y aquí vas a tener Tu sensor MAF Entonces lo que hay que hacer Va a ser Sencillamente Un múltiple de admisión O perdón Un Una alta inducción Que sea normal Que puede ser Que cambie Que lo cambies Hacia acá La tubería Que cambie Hacia acá Yo le hice De este lado Por decisiones estéticas Mías Pero es muy común Que agarres Y lo hagas hacia acá Y aquí te va a quedar Más o menos Tu tarjeta MAF Lo que va a ver Va a ver que Alargar los cables Misma cosa Cortamos Soldamos Cubrimos Y aislamos Y listo Sencillamente Vamos a recolocar De que el sensor Venga aquí A que venga aquí Con una alta inducción Que puede servir Como consejo Las altas inducciones Normales Por ejemplo La de esta marca La de BBK O las que son Ya las imitaciones De BBK Se pueden utilizar Usándolas Al revés Un poco O sea Como hacen Esta figura Así Si nosotros La cambiamos Y la ponemos Al revés En esta forma De aquí Puede quedar Y la otra Siempre es hacerlo Pues a la medida Pero es más fácil Adaptar la que ya se tiene Para que se gaste Lo menos posible Básicamente Estas son Las cosas Con las que te tienes Que enfrentar Para poder hacer El cambio De este múltiple De admisión ¿Vale la pena? La última de las preguntas Siempre si vale la pena Bueno Pues si este múltiple De admisión Lo consigues muy barato Que si lo debes De conseguir muy barato Porque La Winzer Es una camioneta Sumamente común Entonces ¿Cuánto me puedes decir Que es muy barato? Bueno No sé Yo te voy a decir Lo que yo En lo personal Gasté Yo en este Múltiple de admisión Me gasté Mil pesos Y ya me incluía El cuerpo de aceleración Entonces para mí Eso fue poco De ahí De ahí Realmente nada más Es trabajo Este es un U-Presor De bocho De chicote Descredador de bocho Que son sumamente baratos Este es Un cable de bicicleta Que es sumamente barato Que nosotros Lo habíamos puesto Más Bravermente O con menos Estilo Sencillamente Había puesto aquí Un tornillo Alargándolo Hasta acá Y el chicote Lo jalaba aquí Y eso funciona Porque también Es otra Que tú pudieras Para utilizar Tu cable original En esta parte De aquí Soldar una Barrita Soldar un tubito Que te llegue Más o menos Hasta por aquí Y el cable Lo jale Y a la hora De jalar Entonces ya funciona Nosotros lo cambiamos Porque quisimos Que quedara más estético Entonces esto fue Pues digamos Que más Más estético Pero lo de aquí Funciona El coste Es muy barato Y ahí Para el real Es bastante Mano de obra Que ahí No sé Si tú vas Con un mecánico Y te lo haga O tú mismo Lo quieres hacer Un juego de empaques Porque a la hora De cambiar El múltiple La parte de arriba Pues tienes que meter Juego de empaques El múltiple De admisión Que tampoco es muy caro Más o menos 200 pesos Y ya está Es una manera Muy práctica De obtener Proximadamente 10 a 15 caballos Y más o menos Unas 25 libras Pie de par Además De que ganas Estéticamente Porque el motor Se ve más limpio Y otro detalle Que en mi manera Particular Se me hace muy bueno Es que El flujo de aire Se siente con mayor velocidad O sea Sientes que el auto Es menos torpe En despegar Sale más rápido Y pues para mí Eso vale bastante La pena Pues bueno Aquí está Cómo poder hacerlo Espero que esto Te sirva De guía Para poder hacerlo Para que tú Puedas hacer el cambio Cosas con las que Te vas a enfrentar Otra vez vamos a recapitular La válvula jack De aquí a acá Pero con una pequeña Base de metal Y unos dos Tubitos soldados Para que pasen Las mangueras Lo solucionas Cuerpo de aceleración Que puede ser Que soldes aquí Un tornillo O una placa O algo Que se jale para acá Para que tu chiquiote Normal funcione Porque venía acá Y va a venir para acá Tapar La válvula jack Donde iba la válvula jack Originalmente La recolocación De la bobina De aquí A acá O los que ya La traen aquí Pues lo vuelves a poner aquí Alargamiento Del sensor MAF Y es todo No necesitas Reconfigurar Computadora No necesitas Retuneo No necesitas Nada de eso Con esto El auto Se siente mucho mejor Se despierta Ah Y la alta inducción Y ya está Con esto El auto Se despierta Se siente mucho mejor Créeme Créeme Que vale la pena Cuando tu inversión Es poca Digamos que si te vas a gastar Dos mil quinientos A tres mil pesos En hacer todo esto Vale la pena Si en el sumo De las piezas Es más de eso Pues no te lo recomiendo Pero Por esa cantidad Vale bastante La pena Múltiples de admisión Que le funcionan El de Winstar El de la Ford F-150 Y el de la Freestyle Estos son los múltiples de admisión Que le funcionan Son mejores que el del Mustang Tienen mejor flujo de aire Pues nada pilotos Espero que el video Te haya gustado Yo sé que es largo Pero no pude resumirlo más Traté de explicarlo Lo más que pude Si es así Te sirve Déjamelo aquí En la caja de comentarios Y espero Si te hayas suscrito Le hayas dado el botón De me gusta Para que todas las notificaciones Estén llegando Y no te pierdas Más contenido Del famosísimo Rat Lab Yo me voy Yo me despido No sin antes agradecerles El favor de su atención Ya te la sabes Que si alguien te pregunta Y tú como sabes Dile Me lo dijo el George Sale pilotos Nos vemos a la próxima Bye 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 bye